Pues sí, arrancó ya el mes de noviembre, que rápido se fue el año, y con ellos también arrancando la expectativa de conocer varios datos que van a apuntar a la salud de la economía estadounidense, entre esos datos también el tema comercial y si es que están afectando y de qué manera las tensiones comerciales China-Estados Unidos. Voy con José Luis de Haro a la Bolsa de Valores de Nueva York. Qué gusto saludarte, ¿qué me dices? De momento, Gaby, parece que comenzamos la primera semana completa de noviembre con bastante optimismo. En los principales indicadores veíamos cómo el Dow Jones tocaba un nuevo máximo histórico en una semana, como comentabas, en la que quizás el gran dato macroeconómico va a ser ese ISM no manufacturero, que va a medir un poco cómo es el estado de salud en estos momentos del sector de servicios, que tenemos que recordar ha sido el que mejor se ha ido comportando pese a esas tensiones comerciales. En estos momentos cualquier lectura que supere la de septiembre, que quedaba en 52,6, podría seguir brindando cierto optimismo entre los inversores que esta semana van a seguir sobre todo también mirando a los resultados trimestrales. Tenemos que tener en cuenta que ya el 70% del Standard & Poor's 500 ha presentado sus cuentas. Hemos visto como casi el 76% de estas compañías han presentado unos números mejor a lo esperado, pero también tenemos que tener en cuenta que ese beneficio por acción ha caído en el entorno de un 12% de media, con lo cual vamos a estar muy atentos a compañías muy importantes esta semana. Al cierre de la jornada de hoy, como comentabas, Uber, también vamos a ver las cuentas de algunas compañías primerizas, como es el caso de Pelotón, y sobre todo también el jueves estaremos atentos a Disney. Oye, yo quiero hablar de la estrategia o la implementación de la estrategia de McDonald's de los últimos cuatro años, comprando empresas de inteligencia artificial para automatizar sus procesos, haciendo alianzas incluso para que ya no sea el auto ahí directamente el que entre en el drive-thru, sino que recibamos el Big Mac, el Quarter Pounder en casa. Y todo esto es el legado de este hombre que se acaba de ir, Steve Easterbrook, y lo fueron porque también como legado está la relación sentimental que ha provocado el despido. Así es, y lo está anotando la acción de McDonald's, pero sin embargo es cierto que el nuevo consejero delegado de McDonald's, Chris Kempczynski, parece que podría continuar con la implementación de esta estrategia, una estrategia que ha sido fundamental para la compañía desde 2015 y que se ha notado en la subida que ha marcado sus acciones. Gaby, tenemos que tener en cuenta que Easterbrook ha sido uno de los ejecutivos que ha implementado una reestructuración a nivel global de la compañía, también ha hecho el refranquiciado de 4.000 establecimientos y sobre todo ha puesto las miras en el tema digital. Hemos hablado de un menú que es mucho más simple, también una experiencia del consumidor que es mucho más amplia, también muy importante tanto los procesos de pago como de pedido a través del teléfono y la distribución a través de alianzas, como comentabas, con Uber Eats. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que este tipo de cambios abruptos no suelen sentar bien a las compañías, lo estamos viendo en algunas recomendaciones, como por ejemplo, Piper Jeffrey, sus analistas han rebajado la recomendación de McDonald's hasta neutral, aunque en buena parte los analistas en estos momentos consideran que esa estrategia va a seguir adelante sin grandes cambios, aunque eso sí, vamos a ver cierta presión sobre McDonald's durante las próximas semanas y los próximos meses. Y esta es la parte más interesante de cuando hablamos de este tipo de historias, porque por supuesto que vende mucho decir el amorío de un ejecutivo, etc., pero también lo que es importante es en qué momento está ocurriendo y lo que está pasando en McDonald's, ni siquiera podemos decir que ya cantaron victoria a los ejecutivos de McDonald's. José Luis, la galaxia muy, muy lejana de la que surgió Star Wars, de la que surge Luke Skywalker, Darth Vader, va a llegar en diciembre y es la novena entrega, entiendo yo, la final, lo que va a representar, por ejemplo, para Disney, que compró en 2012 Lucas Films. Por 4.000 millones de dólares, Gaby, pero aquí voy a echar mano del refranero español, porque lo poco agrada y lo mucho enfada, y como bien dice Bob Iger, poco o menos es más, y parece que ahora mismo, aunque estamos ya a la espera de la presentación de The Rise of Skywalker, parece que en estos momentos la estrategia de Disney se está centrando a realizar menos producciones dentro de la esfera de Star Wars, debido a que, como comentabas, desde 2012 hemos visto tres grandes entregas y tenemos en cuenta la que se va a estrenar en diciembre, en 2015, 2017, y sobre todo la de 2019, y sobre todo muchísimos spin-offs, con lo cual parece que ahora mismo Disney lo que quiere es rebajar la exposición que tiene Star Wars, aunque eso sí, todas las miras están puestas también en el próximo 12 de noviembre, cuando estrena esa serie para Disney Plus de Mandalorian, que básicamente va a ser exclusivamente para su servicio de streaming digital, Disney Plus, 6,99 dólares al mes, y sobre todo esta semana estaremos atentos a sus resultados, y sobre todo cuáles son sus previsiones para los próximos meses, debido a que esa guerra del streaming continúa azuzando fuerte a las distintas compañías, y Disney todavía sigue digiriendo esa adquisición tan grande que hizo el año pasado con los activos de 21st Century Fox. Bueno, pues como dicen por ahí, may the force be with you el resto de la semana y te veo el viernes. Muchas gracias, Gaby.